El secretario general del Sindicato Democrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, Margarito Godínez de Dios, dio a conocer la problemática laboral que enfrenta la institución ante la falta de acuerdos con el director general Edmundo Gatica Carmona, quien desconoció los avances alcanzados en pasadas reuniones. Es la denuncia de la situación que está prevaleciendo en el CECITENSAP con la actual administración. Como lo mencionábamos, va desde el rechazo a la aplicación del marco curricular, a pesar de que ya habíamos llegado a algunos acuerdos para la aplicación del mismo, el director general actualmente y en la reunión del día de ayer nos sale con otras cosas donde no se están cumpliendo los acuerdos para la aplicación del mismo. El sindicato independiente advirtió que si no logran acuerdos favorables, la próxima semana realizará movilizaciones en cinco planteles que se tienen en el estado, en Petatlán, Ometepec y el puerto de Acapulco. RTG Noticias, Felipe Zurita.